Hasta mi guitarra llora, siendo de madera fina Que será mi corazón, corazón que siente y sufre Te busco días y meses, no tengo hambre ni sueño Tu padre, tu madre llora, el que te adora también Quisieron que me muriera, no he muerto todavía Pues todavía no siento el veneno que me dieron Quisieron que me muriera, no he muerto todavía Pues todavía no siento el veneno que me dieron Mañana cuando me va y arroncito tomarás Cuando estés borrachito de mí te acordarás Mañana cuando me va y arroncito tomarás Cuando estés borrachito de mí te acordarás Mañana cuando estés borrachito de mí te acordarás Y la primera Mañana cuando estés borrachito de mí te acordarás Y la primera 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 Gracias por ver el video.